¿Qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy hablaremos de cómo se ha iniciado el curso del calendario escolar, de por qué Madrid junto a Cataluña son las dos regiones en las que antes ha comenzado el curso. En estas regiones se ha empezado el 6 de septiembre y en otras, como por ejemplo Galicia y Extremadura, pues han empezado el 11. ¿Por qué? Pues ahora sabremos por qué. Además comentaremos las novedades educativas puestas en marcha en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo la incorporación de auxiliares de danzas en algunos centros de la región, que este es un programa piloto, seguramente tendrá mucho éxito, o las que se van a implementar en relación a los alumnos de educación especial, esa educación que siempre hay que tener en cuenta. Preguntaremos también a nuestro invitado por otras cuestiones, pues como la continuidad del primer ciclo de infantil, ya saben, los peques, los de 0 a 3 años, que comenzó el año pasado, por cierto, con un gran éxito. También de la reducción de ratios, también se inició el curso pasado en educación infantil, y este año pues se amplía a otros cursos. La incorporación de más profesores, algo imprescindible, por mucho que haya quien diga que no se ha incrementado, pues sí, se han incorporado más profesores. O el reto de la formación profesional, la reforma de centros prioritarios, los mil educativos, ¿qué labor hacen junto a los docentes? O las ayudas a las familias a través principalmente de becas. Por cierto, hay un par de datos que me han llamado la atención, y son que este curso se ha incrementado el número de alumnos en 1,2%, o sea que hemos tenido más niños, y esto es importante, porque cuando está disminuyendo la natalidad, pues en Madrid ya ven que no. Y otro asunto que me ha llamado la atención es que el 94% de las familias han llevado a sus hijos al centro que eligieron como primera opción. Y pues es que las dos noticias me han parecido magníficas, por eso las he traído. Bueno, pues ya no me enrollo más, y para hablar de educación y del inicio del curso escolar, me acompaña el que hoy es Viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, a quien ustedes conocen perfectamente, José Carlos Fernández Borreguero. Viceconsejero, muy bienvenido, querido José Carlos, una vez más en nuestro punto de encuentro, estoy encantada. Pues yo también estoy encantado de venir otra vez a este punto de encuentro a hablar de educación contigo, Mabel. Y ahora, pues en este nuevo proyecto como Viceconsejero de Política Educativa, que me ha parecido muy acertada la elección por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque si hay alguien que conoce bien el sistema educativo de la Comunidad de Madrid, es él. Muchas gracias, Mabel. No, aquí se ha demostrado, siempre que ha estado. Yo la verdad es que lo asumo como un reto apasionante, ilusionante, y con máximo agradecimiento a la presidenta y al consejero de que piensen en mí para esto, que tiene que ver mucho con lo que en la Viceconsejería que voy a abordar, con los recursos humanos, con las infraestructuras educativas, con la construcción de colegios, con la inspección educativa, con la actividad también que realizan las direcciones territoriales. Así que con mucha ilusión, mucha responsabilidad y muy agradecido de que se me ponga en mis manos este reto. Pues pasada ya estos reconocimientos y estas gratitudes, hay un tema que no he comentado con nuestros espectadores, o sea, no lo he dicho en la entradilla, pero sí que quiero que, aunque sea muy brevemente, comentemos, porque la DANA ha afectado a muchos sitios y a los colegios también, lógicamente. Efectivamente. Fíjate que la DANA, sobre todo en la zona sur de Madrid, ha afectado de manera muy grande. En Villamanta, por ejemplo, ha arrasado directamente el curso del río, ha arrasado con las instalaciones, con parte de las instalaciones del colegio que tenemos allí, en Aldea del Fresno, Villa del Prado, también tenemos situaciones en las que, como sabes, la población ha quedado incomunicada porque han caído los puentes. Entonces, Comunidad de Madrid, a nivel regional, está poniendo en marcha un plan de emergencia para resolver los problemas de los ciudadanos y, de hecho, allí el consejero de Presidencia está de manera continuada viendo el avance de todos los arreglos que se están teniendo que hacer. Y en lo que tiene que ver con educación, pues también estamos totalmente implicados. En Villamanta hemos tenido que comenzar con una rehabilitación urgente, con todas aquellas cuestiones que se han deteriorado, empezando por la caldera, rehabilitando el edificio de infantil, que ha sido el más deteriorado, y luego vamos a comenzar un plan de rehabilitación. Y luego, pues en otros puntos, como puede ser el de Aldea del Fresno, estamos teniendo que ubicar aulas de educación especial para alumnos que a lo mejor no pueden hacer ese traslado tan largo a centros educativos de educación especial porque al romperse las comunicaciones serían traslados muy largos. Entonces, estamos buscando situaciones de emergencia en los propios centros. La Comunidad de Madrid va a hacer una inversión de más de medio millón de euros en educación para resolver todas estas situaciones. Y luego, en el caso de Arganda del Rey, el Instituto Complutense, ya estamos haciendo una obra de más de 4 millones de euros, rehabilitando todo el edificio. Y precisamente cuando la constructora estaba acometiendo la obra en el tejado, sobrevino la dana y se inundó íntegramente el edificio. Y entonces, bueno, pues hemos trasladado a los alumnos a centros educativos cercanos para que continúen con la escolarización en un tiempo récord, en un fin de semana, con un contrato de emergencia, resolvimos el tema del movimiento de mobiliario y de todo lo que necesitan los alumnos y los profesores. Es que ha sido terrible. Ha sido terrible, efectivamente. Y en fin, bueno, pues nada, esperemos que no vuelva a pasar una dana de estas, que no vuelvan por aquí, que ni falta que nos hacen. Que llueva con moderación, necesitamos agua, pero no con exageración. En fin, vamos a hablar ya de cómo ha sido el inicio de este curso escolar, este 2023-2024. Y bueno, pues aparte de estas incidencias con las que no contábamos, pero hay cuestiones muy interesantes que me gustaría que comentáramos. Sí, comentabas en primer lugar en la presentación que la Comunidad de Madrid empezaba el curso muy temprano y así es, hemos empezado muy temprano. Tenemos que poner en valor en primer lugar que la ley de educación marca 175 días lectivos y para cumplirlos, pues hay que tener en cuenta que hay que empezar bastante pronto. Pero además de eso, los padres nos piden que se trabaje en esa conciliación familiar también. Y bueno, pues también fruto de esas peticiones, pues se van estudiando cuándo empezar y cuándo terminar los centros educativos, la actividad en colegios y en los institutos. Hemos empezado el 6 y 7 y finalizaremos en torno al 21 de junio. Y es que si no, no nos salen esos días lectivos que tenemos que poner en funcionamiento. Ya, ya, pues hay que saber qué es por esto porque hay veces que dices, pero bueno, ¿cómo han podido empezar el día 7 que era viernes? Pues efectivamente es para ese cumplimiento de la legalidad de los 175 días y luego también atendiendo a las familias. Los padres, las madres necesitan también poco a poco, pues que vuelva la normalidad a los hogares después de las vacaciones y se tiene muy en cuenta eso, teniendo en cuenta más o menos también cuándo vamos a finalizar el curso. Bueno, pues ya sabemos el por qué. No sabía yo por qué era y si me parecía importante. Y luego, bueno, pues me gustaría que habláramos de todas esas cosas que yo he comentado, pues como, pues eso, los centros educativos que los padres han podido elegir en primera opción o, pues no sé, es que es de todo lo que hemos puesto encima de la mesa, pues lo de los de 0 a 3 años por segundo año consecutivo, la gratuidad llega también, o sea, es como si fuera enseñanza obligatoria también. Pues sí, por un lado, efectivamente en Madrid podemos decir que se alcanza un porcentaje de primera opción muy alta. Ya sabes que la presidenta de la comunidad intenta que todos los alumnos intenten en la medida de lo posible y dentro de las capacidades de los centros que esa libertad de elección de centros, que los padres puedan elegir en primera opción. No necesariamente el centro que tienen más pegado a casa, ¿de acuerdo? Sino que buscan el centro que, bueno, pues que por trabajo, por el motivo que sea, eligen los padres. Hemos alcanzado más del 94% en primera opción y eso es una buena noticia. Y en relación al otro tema que comentas, los alumnos de 0 a 3, ya el año pasado empezamos a introducir esta nueva etapa de 0 a 3 en algunos colegios. Ha sido una medida muy aceptada por las comunidades educativas y por los propios colegios y este año hemos hecho 34 actuaciones más en 33 centros educativos y se amplía ese periodo de 0 a 3 años que suponen unas 1.600 plazas con una inversión que ha hecho la Comunidad de Madrid de 18 millones de euros. ¿Qué supone eso? Pues supone un incremento y una mejora de las infraestructuras, del equipamiento, también supone una dotación tanto de educadores, de educación infantil como de maestros que necesitan estas etapas y supone muchas plazas públicas. Fíjate, Madrid alcanza en estos momentos los más de 48.000 alumnos escolarizados en ese periodo de 0 a 3 años, que es algo que, como sabes, es una etapa no obligatoria. Nos encontramos ahora mismo entre las comunidades autónomas que tienen un índice de escolarización más alto. 48.000 niños de 0 a 3 años. 0 a 3 años que tienen plaza en la Comunidad de Madrid y que están escolarizados. Estamos hablando de más de la mitad de la población, 0 a 3 años, un 55% de alumnado están ahora mismo escolarizados. Para ello se han tenido que hacer obras durante el verano que han ido finalizando. Sí que tenemos que pedir disculpas a las familias porque en algunas ocasiones esas obras se están terminando durante el mes de septiembre, sobre todo lo relativo a los patios escolares, pero en este momento podemos decir con alegría que van finalizando todas esas intervenciones, que es una intervención muy potente y que tenemos que ver también que son obras de una envergadura importante que comienzan en el mes de junio y que intentamos que estén finalizadas lo antes posible. Y son muchísimas plazas escolares, 1.600 plazas escolares. También decir que en la ciudad de Madrid estamos construyendo nuevas escuelas infantiles y bueno, pues al final supone una ampliación en línea de, sobre todo, trabajar esa línea de natalidad que la presidenta tiene muy claro, de ayudar a las familias y trabajar para ese fomento de la natalidad en positivo y ayudar a las familias cuando tienen críos, que es cuando lo necesitamos muchas veces para esa conciliación familiar, para el trabajo, para todas esas cuestiones. El haber incrementado, pues eso, lo de 0 a 3 años, además como ha aumentado la población de niños en la Comunidad de Madrid, que es algo que me gustó leerlo cuando lo leí, porque, bueno, vamos contadas, ¿no?, donde se ha incrementado, de hecho, ha descendido la natalidad como media en España, pero no así aquí, pues lógicamente hace que tengamos más niños y que hagan falta más docentes. Se ha incrementado también el número de docentes, por mucho que me sorprendió, que la verdad es que tuvo poco eco, poca repercusión los de la marea verde salir a la calle a decir que no se habían incrementado los docentes cuando todos sabemos que no es verdad. Si se han bajado los ratios, ya de entrada ahí ya tienes que tener más docentes, porque si no no puedes bajar los ratios. Y se han bajado en infantil, en secundaria, pues entonces, y además se incrementa a los de 0 a 3 años, esas cosas absurdas. Sí, el incremento de docentes es muy grande en la Comunidad de Madrid. Sí que debemos decir, y el otro día lo decía el consejero en la Asamblea de Madrid, pedir disculpas por un fallo informático que se ha producido en el arranque de curso con el tema de los profesores que se tienen que sustituir por una baja sobrevenida. Es un sistema, se llama el sistema Ares, y hemos tenido una incidencia que ha durado unos días y que podemos decir ya con alegría que ya está resuelta, ¿de acuerdo? Pero que sí que ha provocado esas quejas que comentabas. Pero efectivamente, el profesorado ha subido en la Comunidad de Madrid por diferentes cosas que tú comentabas. Ha bajado las ratios en 3 y 4 años, de 25 a 20. Han bajado las ratios en primero de la ESO, de 30 a 25. Y eso ha supuesto un incremento muy importante del número de profesores y de maestros. Además de eso, durante el curso pasado se hizo un proceso de estabilización y de reposición de oposiciones con un número de plazas muy considerable. Fíjate, hemos tenido que montar 767 tribunales para poder evaluar a los cerca de 50.000 aspirantes que optaban a una plaza pública. Y la conclusión del sistema es que al final del procedimiento, más de 4.000 nuevos docentes, creo que estamos en la cifra de 4.334 docentes nuevos, entran directamente a la función pública ya como funcionarios, saliendo de esa situación de interinidad, entrando como funcionarios. Pero en definitiva, Mabel, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que progresivamente, en función de las políticas que tú vas comentando, se ha incrementado el número de profesores en la Comunidad de Madrid. Estamos ya en unos 88.690 y tantos profesores en la Comunidad de Madrid, de los cuales unos 25.000 son de los centros concertados y el resto de la enseñanza pública. Por lo tanto, se incrementa de manera sustancial cada año el número de profesores y también, en el caso de los funcionarios, también 20 millones extras este año para mejorar el fondo de productividad. En la Comunidad de Madrid, a la hora de la nómina de los docentes, se tiene muy en cuenta aquellas funciones que hacen los docentes. Entonces, hay diferentes productividades en función de la labor que hacen y este año se vuelve a incrementar esa bolsa de fondo de productividad. Me llama la atención que un 75% de los docentes están en la pública, pero sin embargo, siguen demonizando, no demonizando, pero tratando de hacernos ver a los ciudadanos que la Comunidad de Madrid, que este gobierno apuesta más por la concertada cuando no es verdad, aunque hay una gran demanda por parte de los padres para llevar a sus hijos a la concertada. Yo no sé por qué esta obsesión contra la concertada, es que no lo he entendido nunca. Desde el Partido Popular siempre decimos lo mismo, libertad de elección de centros, igualdad de oportunidades, por eso está el programa de becas, y calidad de la enseñanza. Por lo tanto, en función de las necesidades de la población, pueden optar por el tipo de centro que quiera. Sí que podemos decir que existe una escuela concertada que funciona muy bien en Madrid y una escuela pública maravillosa, fantástica, con grandes proyectos y que tenemos que poner en valor. Y desde la Comunidad de Madrid te garantizo que el esfuerzo que se realiza para, de alguna forma, mejorar este sistema es un esfuerzo global y en el caso de la enseñanza pública podemos decir que cada año se hace un incremento notable del número de profesionales, mejorando sus programas y poniendo en valor, aprovecho, poniendo en valor el trabajo de la escuela pública, que es fantástico, y de los equipos directivos que trabajan en ellas, que tienen proyectos maravillosos. Pues vamos a seguir apoyando y potenciando la educación, claro. Eso es. No nos olvidemos que los profesores que imparten en la concertada, bueno, les paga la Comunidad de Madrid, con lo cual son parte de los docentes que tiene la comunidad. Lo que se denomina fondos sostenidos con fondos públicos, centros sostenidos con fondos públicos. Claro, lógicamente. Bueno, hay otra cuestión que a mí me gustaría que comentáramos y es el tema de la educación especial, porque todos los padres que necesitan este tipo de educación para sus hijos, pues la verdad es que estaban muy preocupados, ya sabemos que el gobierno intentó quitar la educación especial, aquí en la Comunidad de Madrid no lo han conseguido y no lo van a conseguir, y al contrario, se apuesta por esta educación para todos aquellos que lo necesitan. Sin ninguna duda, desde Comunidad de Madrid, el compromiso con los padres, con las familias de alumnos de educación especial es absoluto. Fruto de ello, en la ley maestra que la Asamblea se promulgó en la anterior legislatura, se puso claramente ese apoyo a la educación especial. Y fruto de ello es la ampliación de plazas de educación especial, que se está haciendo tanto en centros ordinarios como en nuevos colegios. Este año se abre un colegio de educación especial precioso, en Valdemoro, que el duque de Ahumada, que ha empezado a funcionar con nuevas plazas educativas, y seguiremos reforzando la educación especial en aquellos lugares en donde sea necesario, pues por cuestiones de escolarización. Y luego comentarte una cosa que yo creo que es interesante también, Mabel. Había una petición de los padres de educación especial y es que se incrementara un poquito la edad de salida de los colegios de educación especial hasta los 22 años. Y bueno, pues se ha recogido esa petición de las familias y este año ya los alumnos de educación especial podrán estar, si así lo considera el equipo directivo, el equipo docente, podrán estar hasta los 22 años en un centro de educación especial. Y aporta bastante tranquilidad a las familias. Entonces, hombre, saber que tu hijo va a estar en un centro, que es en el que tiene que estar, y no podemos poner el límite tan bajo. Si ellos pedían un año más, ellos van a cesar a sus hijos mejor que nadie. Me parece muy positivo. Efectivamente. Hay otras cuestiones que no tenemos mucho tiempo, pero hay cuestiones de las que no vamos a dejar de hablar, y es, por ejemplo, esos auxiliares de danza que se han contratado como proyecto piloto. Es que yo no sé por qué aquí en España la música en general, la música no, me refiero en general a las artes, están tan poco valoradas. La danza en cualquier otro, sobre todo aquellos países de la antigua Unión Soviética, donde el arte está incluido, lo llevan casi en el ADN, está incluido en el sistema educativo, la música, la danza, la pintura, en fin, un poco todo, y aquí se cuida poco. Pues me encanta que tengas esa visión, porque precisamente es la visión de la Comunidad de Madrid. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha creado en esta legislatura la Dirección General de Enseñanzas Artísticas, que depende directamente del Consagero de Educación, para darle precisamente ese valor extra a esta cuestión. Y, bueno, pues se va a poner en funcionamiento ese programa en donde se ofrece a 50 centros que así lo quieran entrar en este programa, que consiste básicamente en que egresados de los conservatorios de danza puedan ir a colaborar con el profesor de música a los centros, de tal forma que con esos dos profesionales podamos de alguna forma trabajar el tema de la música, el tema de la danza, que los niños conozcan la música de nuestro país, la danza, el folclore, la cultura popular de nuestro país, y luego, gracias a ello, lo mismo que pasa con la educación física, pasaría con la danza, luchamos contra el sedentarismo, contra la obesidad infantil, que sabemos que es un problema que nos preocupa mucho, contra la depresión, el aislamiento, trabajamos la motricidad de los alumnos, ¿no? Así que, en definitiva, yo creo que es una medida fantástica, y ¿por qué no, Mabel, también? Descubrir nuevos talentos, nuevos bailarines. Claro, en España hay muchísimo talento. Efectivamente, que seguramente que este programa... Entonces, empezamos con 50 centros como programa piloto, y irá avanzando a lo largo de la legislatura aquellos centros que quieran, que se sientan interesados por participar. Y sí decirte que ha habido un número interesante, importante, de centros que ya han dicho que quieren formar parte de este programa piloto tan bonito. Bueno, pues me parece muy bien. Además, los alumnos seguro que van a estar encantados. Y hablando de alumnos, tenemos que hablar de otros alumnos que, bueno, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero creo que debemos de hablar de este tema siempre que podamos. Y me refiero a los alumnos de formación profesional, porque es una opción más. No todo el mundo tiene que hacer esas carreras que conocemos de toda la vida, sino que la formación profesional cada vez está más consolidada, tiene una altísima demanda, porque además, casi todos los que hacen formación profesional salen trabajando. Yo me atrevo a decir, Mabel, que la presidenta Díaz Ayuso ha hecho una auténtica revolución, revolución en lo que tiene que ver con la formación profesional en España y en nuestra región. Tanto es así que, a día de hoy, 170.000 alumnos, se dice pronto, optan por la formación profesional en nuestra región, frente, por ejemplo, a los 107.000 que optan por un bachillerato. Ahí se evidencia esa potenciación de esa formación profesional. Este año solamente se incrementa en 10.000 plazas más la formación profesional en nuestra región, lo que supone una contratación de más de 500 profesores y además de ello, se incrementa el sistema de becas, tanto de grado medio como de grado superior. También esas becas de segunda oportunidad para aquellas personas que en un momento dado han dejado de estudiar pero quieren volver al sistema, hay que recuperarlas y hay que intentar ayudar. Y reforzamos también todos nuestros centros de formación profesional, no solo aumentando los ciclos formativos, sino aumentando los centros de excelencia. Hay una competición fantástica que incluso existe a nivel europeo y mundial, que son las skills, una competición muy interesante de formación profesional y aquí en Madrid era verdaderamente interesante ir a ver las Madrid skills y ver el nivel que tienen los alumnos de la Comunidad de Madrid y nuestros docentes. Qué bien, me encanta escuchar esto porque siempre ha estado, siempre ha sido, bueno, pues no es que mi hijo no vale para estudiar que se vaya a formación profesional, no es verdad. En absoluto, fíjate, hay un tema interesantísimo. Hay ahora mismo universitarios que cuando finalizan su carrera perfeccionan incluso haciendo ciclos de formación profesional de grado superior. Es decir, la formación profesional ya no es lo que pensábamos hace años, la formación profesional son grados, son grados de carácter profesional y tienen un valor importantísimo e insertan en el mundo laboral de una manera a veces mucho más eficaz que algunos grados universitarios. Tan importante como los universitarios, al mismo nivel. Efectivamente. Bueno, incluso a veces es el refuerzo, como nos comentaba el viceconsejero. No nos queda mucho tiempo, pero hay dos cuestiones que sí que quiero comentar. Vamos a dejar para el final las palabras de la presidenta cuando habla de esos planes que quiere luchar contra el fracaso escolar. Lo vamos a dejar para el final, pero muy breve. Lo de los MIR educativos, que ya también están haciendo una gran labor junto a los docentes. Empezaron también el curso pasado, ¿no? Pues sí, efectivamente. Es el CID educativo, que de alguna forma con ese paralelismo llamamos el MIR, por los médicos, en el caso de la educación se llama el CID. Y es un programa que ya comenzó el año pasado, que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se quería incrementar las horas de formación y el tipo de formación que reciben los funcionarios que entran en el sistema. y supone más formación, mejor formación y también incluir dentro de esta formación la mentorización, porque debemos aprender de los que llevan conociendo el oficio mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que se ve en todas las profesiones y que en educación es tan importante. Por eso, lo que hacemos desde el año pasado es que un compañero del centro suele acompañar, puede ser también externo al centro, pero suele ser del centro de manera habitual, suele acompañar en ese aprendizaje del primer año al nuevo docente en todo lo que tiene que ver con la profesión. Es decir, por un lado estarían los cursos de formación y por otro lado ese acompañamiento por parte de un compañero del centro. Pues me parece una gran iniciativa, ha sido muy positiva como se ha visto y por eso con ella se continúa. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más, pero sí quiero comentar las palabras de la presidenta, que he dicho que este año se ponen en marcha dos planes para combatir el fracaso escolar, pues centrados, como siempre, ya lo lleva como bandera, ¿no? La libertad, luego la calidad educativa también, por supuesto, y la atención a los alumnos con necesidades especiales, de esto ya hemos hablado, entonces, bueno, pues lo de la calidad educativa y lo de, sobre todo, combatir el fracaso escolar. Y luego, por otro lado, potenciar el español, que me ha parecido pues muy bien, o sea, ya está bien de esos complejos que tenemos. Que llevamos 20 años que en la educación madrileña, el inglés, se inició el bilingüismo y ha sido un exitazo, pero no nos olvidemos que el español es nuestra lengua. Pues mira, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el gobierno de la Comunidad de Madrid estamos muy preocupados con las leyes de educación que va sacando el Estado. Y por ese motivo, precisamente, desde la propia Comunidad de Madrid y en el ámbito de nuestras competencias vamos trabajando para mejorar la calidad de los currículum, la calidad de la evaluación, también sobre el alumnado, que los padres recibamos unas notas que entendamos, decía el otro día la presidenta y el consejero, unas notas numéricas que entendamos verdaderamente cuál es la evolución que han tenido nuestros hijos en el centro. Esa calidad del sistema, que no falten contenidos de historia tan fundamentales y que la ley los olvidaba. Sobre todo esas cuestiones van a redundar la mejora y los programas que vamos a poner en marcha que mejorarán también el tema de la comunicación oral de los alumnos y todas las cuestiones relacionadas con la escritura y con todo lo que tiene que ver con el castellano. Me parece muy bien la lectura, la escritura, que nuestros niños dejen de escribir con falta de autografía por escribir solo por WhatsApp. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho. Las tecnologías para ayudarnos, pero no para perjudicarnos. Efectivamente. Pues ahora ya sí que hemos llegado al final del programa, no tenemos tiempo más que para darle las gracias al viceconsejero de Organización Educativa a la Comunidad de Madrid. José Carlos Fernández Borreguero por haber estado aquí una vez más y además en el inicio de curso. Después tendremos que hacer otro programa para ver cómo vamos avanzando en todos estos proyectos. A mí me encanta que venga a hablar de educación. Es que me parece tan importante, tan fundamental la educación. Pues para nosotros en la Consejería de Educación estamos encantados de venir para contar a los madrileños los diferentes programas que vamos poniendo en marcha. Pues muy bien, pues muchísimas gracias al viceconsejero por estar aquí con nosotros una vez más. Y ahora ya sí me despido de todos ustedes y lo hago pues como siempre, ya saben, recordándoles que tienen que estar ahí. Pues es que ya saben, es que, ¿qué les voy a decir? Si ustedes no están, esto que hacemos aquí no tiene ningún sentido. Así que ya saben, aquí les espero. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.